Ella empezó una música con un look muy distinto al que la conocemos Averigua conmigo por qué esta presentación marcó un antes y un después en su carrera Y también en su música Pero espera, hay más, porque ¿sabías que la musa de la famosa Yo No Sé Mañana es ella? Acompáñame a conocer su emocionante historia, esta es la línea de tiempo de Julieta Venegas Y es que esta artista mexicana no necesita nada más que su voz y sus letras para ganarse a todo su público Ah, y su acordeón que le ha acompañado en muchas ocasiones Pero además de este instrumento, también maneja muy bien el piano y la guitarra Sí, ha sido su talento el que ha llevado a esta artista a lo más alto de la cima Siendo querida por casi medio mundo Y no creemos que sea casualidad que haya vendido a lo largo de su carrera profesional Más de 20 millones de discos a nivel mundial Llevo como una vida demasiado normal, creo No sé, no le entro mucho como al... De repente ni siquiera me sé acostumbrar a veces como a la onda de la fama Julieta Venegas Percebal nació el 24 de noviembre de 1970 en Baja California Bajo una familia con tradiciones mexicanas muy marcadas Es hija de los fotógrafos José Luis Venegas y Julia Edith Percebal Tiene cuatro hermanos, una de ellas su gemela Yvonne Cada vez que uno de nosotros iba a nacer, se cruzaban para tenernos del otro lado Para que tuviéramos papeles Mis papás pues era música muy popular, mexicana, no tradicional Su padre era el estricto en casa y eso le trajo muchísimos problemas con Julieta Quien era la que siempre cuestionaba y defendía la comunicación Sin embargo, como él estaba decidido a formar a las tres mujeres correctamente Decidió que lo mejor era tomar clases artísticas Que tomen clases de piano, que tomen de pintura, de danza, de todo Nos metió a todo Sí, empezó a llevar clases desde los ocho años Y vio en el piano su zona donde más segura se sentía Pero no todo fue color de rosa Pues desde el colegio ya había problemas con su gemela A quien tenía que colocarla en otro salón Debido a que Julieta la molestaba muchísimo Nos tuvieron que separar en los salones porque yo era una bully Que todo el día estaba detrás de mi hermana y la torturaba Que hiciera yo esas cosas, no lo puedo creer Ahora que me llevo también con ella Soñaba con tocar música clásica Luego sintió que ese sueño lo podía lograr Y apuntó a ser directora de su orquesta Por eso estudiaba en la Escuela de Música de Noroeste Al mismo tiempo que alternaba sus estudios En la Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas Allí, todo cambió Entonces el piano era donde lo hacía bien Y donde me gustaba, ¿no? Entonces se a componer, empezó a tocar primero como tecladista Y después a cantar En la vida de Julieta todo fue un proceso Con tan solo 17 años Un amigo de la escuela le invita a formar parte del grupo de reggae Esca Chantaje Que sería la célula del grupo Tijuana No En el que junto con Alex Zúñiga Compone el tema Pobre de Ti Melodía que le dio popularidad A la madre Dijimos que todo fue un proceso Pues Julieta empezó componiendo piezas en piano para el grupo Luego como necesitaban una voz Todos apuntaron a ella Y así empezó a pedirle a sus amigos Algunos de sus poemas Y mediante la literatura También preparó Temas propios Y cuando empecé a cantar No, no, no escribía letras De hecho, amigos míos De repente les pedía poemas En lo que sí Poco empecé ya a escribir letras No fue algo que hice desde el principio Lamentablemente Julieta abandonaría Tijuana No Luego de ocho meses Incluso ni siquiera grabó esta canción Y en su lugar fue relevada por Cecilia Bastida Tecladista del grupo Y su gran amiga con quien actualmente hacen algunas colaboraciones Desde allí No paró de componer de manera prolífica sus temas Con un estilo muy personal Y aunque no tiene influencias muy marcadas Sí le gusta escuchar a Susanne Vega David Bowie Prince Y Charlie García Su ídolo Como Charlie García Él es así Mi máximo ídolo Porque siento que sí tiene un estilo O sea, por más que diga Me gustan las vistas Me gusta Prince Suena a Charlie García Y eso es lo que miro a la gente Que suenen a ella No le dispaso Sentiendo 1997 Antes de que lanzara su primer álbum debut Llamado Aquí Julieta tuvo que trabajar muy fuerte Para encontrar esa visibilidad Luego de Tijuana No Musicalizó obras de teatro en Monterrey Y formó su grupo Julieta y compañía Pero por más esfuerzos que hacía No le tinaba decidiendo que lo mejor era irse a la capital ¿Y cómo empezó? Me vine a México Y sí, pegué volantes Y hice como todo ese pancho De soy tecladista y compongo Y empezando buscando Así se cruzó con Café Tacuba A quienes le encantó su propuesta musical Y le invitaron a abrir sus shows con piano o acordeón Vamos a invitar a Julieta que abriera estos conciertos Que cantara un par de canciones con su piano o el acordeón nada más Ser telonera y armar otros grupos como La Milagrosa La ayudaron a crear ese ruido que necesitaba Era una rockera que introducía un acordeón Dándole ese toque de melancolía y sello propio A sus canciones De estas reuniones Julieta firma con BMG para grabar su primer disco titulado Aquí Donde se desprenden los temas De mis pasos Y como sé De mis pasos se llevó el premio Nuestro Rock y el MTV BMA Como mejor interpretación latina Gracias al videoclip Como Sé Este trabajo fue producido por Gustavo Santolaya El mismo que hizo Mancuerna con Juanes Asimismo este álbum contiene 12 canciones Y casi todas escritas enteramente por Julieta Lo único que podía reflejar en un primer disco Era ese momento mío No tratar de ser alguien que no soy Sino decir Este es mi aquí Este es como el momento que puedo escribir Como dato A diferencia de otros artistas A Julieta la puedes ver por partida doble Sí, si bien eso la hace especial Ella comenta que es un poco complicado Puesto que son bastante opuestas O sea, es bonito ese gemelo Pero también es bien complicado Porque así como yo me dediqué a la música A ella se le negó totalmente Así como ella se dedicó a la fotografía A mí se me negó también Año 2000 Luego te realizaré una serie de presentaciones Y colaboraciones como la de Nanitos Verdes Tocando el acordeón en su disco Tracción Acústica Y componer el tema Amores Perros Me van a matar para la cinta con el mismo nombre Llega este año su segundo álbum llamado Buen Invento Con géneros desde el rock en español Influencia de música alternativa Y trip hop De aquí se desprenden Sería feliz Y hoy no quiero Autoría de la propia mexicana Además este álbum cuenta con 14 temas 13 de ellos firmados por Venegas Con la muy personal versión Siempre en mi mente Del cantante mexicano Luego de este trabajo Julieta decide hacer una pausa en su carrera Para evaluar todos los pormenores Que habían estado sucediendo Con el ex-manager Con quien tenía una mala relación En ese trance Conoce al argentino Cotin En quien encuentra esa sencillez Que tanto buscaba Así se embarcan en su siguiente trabajo Junto a él y Cachorro López Sin imaginar que le traería Más de un problema Pues significó su ingreso al género pop Dejando de lado el rock Por el que inició Sí, ya no se trataba De una artista dark Sino de una que ingresaba Por el camino del glamour De ser un poco más ponquetona Hippie Algo mucho más pop Mucho más fácil para la gente Esta relación laboral Traspasó fronteras Cuando Julieta decide colaborar En su tema Nada fue un error Junto a la chica dorada Paulina Rubio Año 2003 En medio de toda esta polémica En torno a su cambio de estilo Llega Sí Un disco en el que debuta Como coproductora Donde si bien Está compuesto De pop latino Sobresale el uso De influencias de electrónica Y entre ellos Se destaca Andar conmigo Que casi inmediatamente Se coloca en las primeras posiciones De las listas de latinoamérica Y en México Se mantuvo Como número uno Por 15 semanas consecutivas Otras canciones Escritas por Coty y Venegas Son Algo está cambiando Y la clásica Lento Donde aparece Junto a su hermana Ivonne ¿Creíste Que grabó Dos veces? Delicado Y espera Me hablas Preguntas Pero siento que hay en mí Algo que está cambiando Este trabajo La hizo ganar varios premios Como su primer Grammy Latino Por mejor álbum de rock Vocal Y andar conmigo Fue nominada Grabación del año Y canción del año En los primeros MTV Video Music Award Latinoamérica 2004 Fue nombrada Artista del año Y gana tres premios hoy El disco ha vendido Hasta la fecha Más de 4 millones 500 mil copias En todo el mundo Y forma parte De la lista De los 100 discos Que debes tener Antes del fin del mundo Publicada en el 2012 Por Sony Music Salió el disco Me estaba dando un disco de oro Cosa que en mi vida Me han dado Entonces era como Surrealista No lo podemos creer O sea yo no lo podía creer Pero este año No solo fue su disco Sino también Su participación En la música De varias películas Entre ellas Asesino en serio México De Antonio Rutia Donde cantó El listón de tu pelo Cover de Los Ángeles Azules A dueto con el recordado Pau Dones De jarabe de palo Y es invitada a participar En el MTV Unplug De Diego Torres En el tema sueños Julieta siempre se ha caracterizado Por ser muy reservada Pero aquí te contamos Algunos datitos de ella Cuando ella estaba en la escuela Le confesó a uno de sus compañeros Que le gustaba Y la rechazó Si alguna vez se le confesé Alguien me rechazó No Qué cabrón ¿Verdad? Digamos su nombre Para humillar Año 2006 Ve la luz Limón y sal Que se lleva Las pocas semanas Disco de oro Y platino Por sus altas ventas Como carta de presentación Del disco Lanza Me voy Una canción ranchera Con toques pop Y alcanza el número uno En varios países De Latinoamérica España Italia En la lista Billboard Latin pop songs Y en México Se mantuvo En número uno En la radio Por doce semanas consecutivas ¿Por qué no Supiste entender A mi corazón Me voy Qué lástima Pero En me voy Se puede conocer Un poco más Del artista Y su vida sentimental Resulta que el tema Fue compuesto Para el ex vocalista De vacilos Jorge Villamizar Pero Vayamos por partes Porque Julieta En 1998 Se casó Con el cantante Del grupo chileno Los tres Álvaro Enríquez Lamentablemente Su matrimonio Duró solo dos años Puesto que cada uno Tenía compromisos Artísticos diferentes Que finalmente Distanciaron la relación Luego conocería A Villamizar Y si bien La relación Se mantuvo Muy reservada Se separaron Dejándole un mal sabor A Julieta En una entrevista El cantante dijo Ella y yo Somos muy compatibles Hoy somos grandes amigos Es la mujer Más genial Que puedes encontrarte Tiene una cultura Impresionante Es la persona Que conozco Que más discos Ha escuchado Que más libros Ha leído Es un ser Único Interiormente Y además Muy inteligente Fue como concluyó Pero ¿Cuál es esa historia Detrás Que tengo que contarte? Pues todo empieza Desde este tema ¿No entiendes? Pues resulta que esta canción Nació durante una conversación Que tuvo el compositor Jorge Luis Piloto Con Jorge Villamizar El tema en bandeja Era la relación Que en ese momento Tenía la cantante Julieta Y el cantautor Del grupo Vacilos Él decía Que se llevaban Muy bien El problema era Que ella quería Más formalidad Y hasta casarse Durante toda esta tertulia Constantemente repetía Yo no sé mañana Mientras Jorge relataba La encrucijada Que vivía Piloto estaba escribiendo La canción en un papel Y sin darse cuenta Ya tenía las primeras líneas Del tema Que se convirtió En un éxito Y él me empieza a contar La historia De su novia En México Que es una artista Como conocida Y como aquella relación No funcionó Porque estaba muy complicado La canción logró Que Piloto Y Jorge Villamizar Se llevaran su primer Grammy Como compositores Imagínate Como una situación complicada Puede traer algo Como esto Sin embargo No sabemos Si fueron cosas del destino O simplemente Casualidades de la vida Pero Julieta En su canción Me voy Habla de valorarse A una misma Y por eso Irse de una relación En la que la otra persona No sabe apreciar ¿Se le habrá dedicado A Villamizar? ¿Ustedes qué dicen? En este disco También encontramos Limón y Sal Y Eres para mí Año 2008 Graba su MTV Unplug En los estudios Churubusco En la Ciudad de México Este disco Contiene las participaciones De Juan Son De la banda mexicana Porter La Mala Rodríguez Marisa Monte Natalia Lafourcade Gustavo Santaolalla Entre otros artistas Y una orquesta De más de 15 músicos Pero ¿Sabías que el vestido Que utilizó En la grabación De este disco Fue subastado En 12.500 dólares A beneficio De la fundación Staying Alive? Pues sí El evento Buscaba alertar Sobre el contagio Dos años después Llega otra cosa Donde se desprenden Bien o mal Y despedida Este 2010 No solo fue música Para el artista También llegó a su vida Otra etapa El de ser mamá Fue un homenaje Postum Al ex integrante De Tijuana No Luis Guereña Donde presume Su embarazo Pero Este nuevo cambio Le traería Más de un problema Luego del nacimiento De su hija Simona Resulta que Julieta Se mostró Muy esquiva A dar detalles Sobre quién era El padre de su hija Y no fue hasta El año 2013 Que se dio a saber Que se trataba De Rodrigo García Prieto Un músico argentino Al que no le reconoció La paternidad Y quien había comenzado Una batalla legal Para que la justicia Mexicana Admitiera el vínculo Donde García Prieto Buscaba Que sus derechos Y obligaciones Como padre Fueran reconocidos Tuvo un resultado Favorable para él Según el padre Biológico de Simona Julieta le hizo creer Que era mejor así Para evitar el acoso De la prensa Sin embargo Cuando ella Lo echó de su vida Cayó en cuenta Que había perdido Todos los derechos Con su hija Finalmente Luego de un largo proceso En el 2014 La justicia Obligó a Venegas A reconocerlo como tal Es más Dictaminaron Que Julieta Lleve terapias psicológicas Año 2013 Ve la luz Los momentos Un disco Con canciones Más oscuras Y aquí encontramos Te vi Tuve que dar Y volver a empezar Y dos años después Llega Algo sucede El álbum El álbum Comercialmente Alcanzó a entrar En el top 10 De México Y Argentina En los Estados Unidos En las listas Billboard Latin Pop Albums Y se colocó En la primera posición En el Latin Pop Albums En el número 5 En su primera semana De aquí se desprenden Buenas noches Tu calor Todo está aquí Y ese camino Me encontré con su brillo Las colaboraciones Las colaboraciones Siempre le han ido Muy bien A la cantante Que se ha destacado En diferentes ritmos Con bandas como Bronco Auténticos Decadentes Y el cantante Chao Año 2020 En conmemoración Por el Día Internacional De la Mujer Julieta lanzó Mujeres Un tema con aires De himno reivindicativo Para Julieta La pauta sobre una canción En la mayoría de sus casos Lo da la letra Y después la melodía Una de sus tradiciones Favoritas Es el Día de los Muertos Una fecha Muy conmemorativa En México Y ella Es una de las que Abandera Este tipo de eventos Autóctonos Del país azteca Íbamos a visitar A nuestros abuelos Al panteón No teníamos Nunca nos pusimos Al altar Pero siempre había Como esta cuestión Del día Era un día Como muy importante Actualmente Julieta Vive en Argentina Desde hace tres años La tijuanense Se fue junto A su hija Simona Quien es producto De la relación Que tuvo con el músico Rodrigo García Además mantiene Una relación Con el empresario Pablo Brown Y narró a los medios Que el estar en Buenos Aires Le ha facilitado Tener más tiempo Para su hija De nueve años Su vida Desde el país gaucho Es un secreto Sí La cantante Viaja en colectivo Y en los trenes Hace una vida Totalmente común Como cualquier otra Y se dedica A la actuación De pequeñas obras teatrales Y es que Así es Julieta Siempre silenciosa Sin alzar Tanto espabiento Pero una Completa artista Espero que te haya gustado La línea de tiempo De Julieta Venegas Al igual que a mí Si te gustó No te olvides Darle manito arriba Y suscribirte al canal Activando la campanita Para estar al tanto De más líneas de tiempo Como esta Mi nombre es Carlos Y nos vemos en un próximo video Quédense mucho Chao